Hola amigos de Rocamani, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé, a la hora que estés mirando este video. Hoy, esta vez, quiero contarles un video de una colega, de un caso que me llamó esta colega. Y voy a confesar algo, a mí me llama mucha gente, me manda muchos mensajes, mucha gente. Lamentablemente, a veces no puedo contestarlos todos, mucho menos hacer un video de cada caso que me cuentan. Pero sí trato de que, algunas veces, como esta vez, contar algún caso que no sea solamente el consejo que le pueda dar yo, o que, a veces valiéndome de la doctora Kondo que trabaja conmigo, que siempre me ayuda con tan buena vibra, que siempre me ayuda tan desinteresadamente cuando le cuento algún caso de algún colega latinoamericano. Intento que los casos que sean, que los pongo en un video, por lo menos, sean casos que no solamente ayuden a esa persona, sino que, al contarlos, pueda ser que a una o a más personas puedan ayudarlos a tomar alguna decisión, a sentirse menos mal de lo que se pudieran sentir, o, sobre todo, a mirar un futuro inmediato, como es en este caso. El siguiente caso que te voy a contar, amigo o amigo, colega, amiga, colega, colegas en general, es un caso de una amiga boliviana que, uff, yo creo que seguramente el que lo mire el video va a decir, pero caramba, ¿quién no está acostumbrado? ¿Si es parte de nuestro trabajo? ¿Mirar que muere uno u otro? Sí, tal vez sí, es algo que yo también, como en muchos otros videos ya lo he dicho, que es algo que ya constantemente nos pasa y nos va enseñando a manejar las emociones. Incluso un día hice una entrevista con una, con mi querida amiga, la doctora Irma Raos, que nos dio un poco de cómo manejar las emociones ante un duelo. Muchos dirán, pero esas cosas yo ya estoy acostumbrado y yo también, como te digo, tal vez, ya la tanta continuidad de que pasa en esto, de que muera uno u otro anciano, porque es parte de la vida, ya no sea nada que llame la atención, pero sí he querido hablar de esta colega boliviana porque ella, esa noche, me cuenta ella que ya desde muy niña tenía esos poderes extrasensoriales, por decirlo así, gente que siente otras cosas, que mira otras cosas, que otros no miramos, que siente otras cosas, que siente pasos, que siente voces, que siente sonidos, que algunos otros no lo perciben, que otros sí, o que otros sí lo percibimos, porque me voy a incluir. Entonces, ella ese día, es una persona de estas, que desde muy niña, sería alargarme contando la historia, ya tenía muchas experiencias así, digamos, no muy normales que digamos, entonces, ella siempre ha vivido con eso, como que ella tiene ese poder de ver lo más, lo que otros no ven. Esa noche ella se sintió que era una noche diferente a todas las noches de Yaquín al que había llegado. Esa noche ella sintió que algo no estaba bien, que algo como que le avisaba, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y es así como ella me cuenta que esa noche, era una noche que todo el mundo ya estaba durmiendo, y sin embargo, ella sentía que corrían en el pasillo, que corrían, hacían bulla, cosa que ningún otro sentía, porque ella solamente lo sentía, lo cual a ella le hizo pensar de que algo no estaba bien, y lógico, si algo no estaba bien, lo primero que tú piensas, tal vez cuando recibes el Momoshi Okuri, te dicen, ¿no? Esta persona está con fiebre, esta persona está así, esta persona tal vez muera hoy día, o muchos de nuestros, nosotros sabemos, los que trabajan en Yaquín, sabemos que nos dicen, si nada a esta persona hay que irle a mojar la boca, porque ya está en sus últimas horas, tal vez muera hoy en la noche, esta persona tiene fiebre, entonces ya como que estamos, al escuchar a la enfermera que nos da los informes para la noche, ya sabemos quién es por ahí, podría pasar algo y ya como que ya estamos prevenidos, porque ya la persona que sabe, el médico y la enfermera te lo han dicho, pero mucho, muy pocas veces nos enfocamos en aquellas personas que están bien, y a esas personas me incluyo, en la noche pues pasamos por ahí haciendo la ronda y vemos que está durmiendo y no nos llama más la atención, nos dedicamos más a estas oriosas que nos han dado como alerta de que podría pasar algo, porque sus signos vitales no están muy buenos esa noche, entonces a esta amiga también le pasó esto, ella al sentir eso, ella había escuchado el Moche Okuri, pero aparte de eso sentía esos caminas, esos ruidos que nadie escuchaba, y ella siguió a los dictados de lo que ella sabe, de lo que ella siente y que nadie lo veía, y fue a mirar lógicamente a los que estaban más en peligro, que les pase algo, a esa misma noche, le prestó particular, como ella me dice, le presté particular atención a esas personas que estaban, entre comillas, por morir, y descuidé a una persona a la que ella lamentablemente estimaba mucho, que era una persona que tenía cáncer ya terminal, porque ella trabaja en un hospital, en un centro de ancianos que tienen enfermedades terminales, que pueden morir en cualquier momento, pero esta persona, aparte de ser joven, solamente había sido diagnosticada, una recaída de un cáncer a la garganta, lo que ella supuso que estaba bien, porque lo había visto, él siempre cuando sabía que ella estaba de Ayaquín, a muchos nos pasa, que nuestros riosas saben quién va a estar de Ayaquín, y dicen, ah, esta persona es Yasashi, entonces, hoy voy a llamar con más seguridad de que me va a venir a atender, él sabía que esa noche ella estaba ahí, entonces ella supuso que por lo menos si pasaba algo, él le iba a llamar, como siempre lo hacía, esa noche pues lamentablemente él no llamó, no la llamó, y cuando ella fue a mirarlo, a despertarlo ya, porque ya era la mañana, encontró uno de los cuadros que yo particularmente jamás, o no he tenido la oportunidad de tener, y al que no creo que ninguno de nosotros que cuidamos nos gustaría tener, y es ir, entrar al cuarto, y encontrar un cuadro, si encuentras una persona que ya está muerta por un paro cardiovascular, muerta así tiesa, y muerta pues, bueno, aún murió, pero encontrar el caso que ella encontró, encontrar a un, entrar al cuarto, ver que toda la cama estaba llena de vómito, el yoshasán muerto, y sobre todo, la lengua, él le parece que convulsionó, y la lengua, al momento de convulsionar, se la mordió, y la lengua estaba afuera, tirada ahí en la cama, en un charco de sangre, en un charco de sangre, de vómito, y encima el pedazo de lengua, y para ella fue traumante, traumatizante, fue muy muy duro encontrar esto, y la deprimió, quiso dejar incluso el trabajo, él se sintió culpable, ¿por qué no fui a visitarlo? ¿por qué no lo llamé? ¿por qué no fui? ¿por qué solamente me dediqué a las personas que estaban ese día mal? ¿por qué me confié que él no le iba a pasar nada? ¿por qué no me llamó? si siempre me llamaba, ¿por qué él no me llamó? y la hizo sentir mal, me llamó para contarme esto que hago, sencillamente, lo único que recuerdo haberle dicho, es llóralo, llóralo, para mí que te falta llorarlo, porque tú ya sabías que él estaba, un enfermo terminal que podía morir en cualquier momento, y se sientes culpable porque no lo visitaste, porque no fuiste a visitarlo más seguido esa noche, a dar la ronda y a mirarlo, se sintió culpable, y aquí es lo que quiero terminar, diciéndote, amigo, Kaigoshi, amigo, colega que estás, que trabajas en esto, y que tuviera por ahí algún caso como el de ella, como esta amiga boliviana, el sentimiento de culpa no va, no va porque, una, el proceso de la vida es nacer, crecer, y morir, entonces, ella sabe, sabía que este Dios Shazán, también por ser terminal, podría vivir, morir en cualquier momento, pero ella se sintió culpable, y me dijo, señor Carlos, quiero que compartas, que, mi historia, y decir, que si, tú algún día, sintieras una, corazonada, tal vez no tengas los, lo que ella tiene esas, esa, mirar, o escuchar, o mirar algunas, cosas que otros no miramos, si no lo tienes, por lo menos tienes, el presentimiento, de que algo va a pasar, esa noche, o ese día, o algo, con tu riochas, no solamente, te centres, en los que están, malitos, sino que, tal vez, hazle caso, a esa corazonada, a ese presentimiento, que tienes, y, tal vez, sea más minucioso, en darte, el trabajo, de ir uno por uno, a mirar, a tu riochas, no lo digo siempre, porque yo, yo trabajo en esto, y es imposible, querer hacerlo, todas las noches, pero sí, como ella me lo pidió, por favor, que lo diga, cuando hay algún presentimiento, o si eres de esas personas, que, que acostumbras a mirar algo, anormal, o extra, extra paranormal, entonces, ese día, le tomé mucho más atención, que a otras, hoy en día, ella, la llamé antes, de decirle, hoy me voy a sentar, a hacer el video, que te prometí, que me has pedido que haga, la llamé para preguntarle, y me dijo, que ya estaba mejor, que ya se siente, menos culpable, que siente, que sí, que deberías, decir eso, que cuando tengas, un presentimiento, vayas, tomes, singular, atención a todo, no solamente a determinador, esa, ella, hoy en día, está ya, recuperada, me alegra mucho por ella, porque es un excelente profesional, por lo que me ha contado, por lo que, he podido indagar de ella, en su trabajo, entonces, sé que es una, de esas personas, que ha nacido, para ser el cuidador, y, cumplo con el, con el encargo, de decirte, amigo, tu colega, que pudieras haber pasado, por este, no tan bonito, tan bonita, situación, como le tocó vivir a ella, como te digo, de ver ese cuadro, de sangre, vómito, y encima, muerte, tal vez, que seas, un poquito más, que le hagan, un poquito más, caso a tu corazón, o a tus presentimientos, ese era el video de hoy, amigos, espero no haberlos, cansado, espero que, a uno, o a más, le pueda ayudar, que se sienten, en esta situación, y, bueno, yo, aquí, quedaré, como siempre, con los oídos, prestos, a escuchar, a cualquier colega, que tuviera que pasar, por algún caso, que sea digno de contarlo, que sea, que ayude, que pueda ayudar a otros compañeros, conmigo, no queda más, que despedirme, no sin antes, pedirte, que si no estás suscrito al canal, te suscribas al canal, me regales ese poderoso like, y ya sabes, yo soy Rocamani, de aquí, desde Yokohama, desde mi casa, te mando un fuerte abrazo, y espero, que muy pronto, pueda estar, subiendo otro video, con algún otro tema, del cuidador de ancianos, acá en el mundo, amigos, ya nos vemos, hasta el próximo video, chao, chao. Chao.